Cuando se comienza con una nueva etapa hoy como la de Pucineri, hay que mantener un poquito la ilusión. Pucineri es uno de los autores de los goles que más festejé en la historia de mi vida futbolística. Uno fue el de él, el otro fue el de Martín Palermo contra Perú. Y hoy Pucineri viene a dirigir al rojo. La cancha está ahí de fondo. Expectativas, muchas, ganas de que Independiente empiece a remontar esta cedilla de no buenos resultados deportivos. Son muchas, pero hay que ir de a poco, hay que darle tiempo. Muchos jugadores se fueron, pocos son los que vinieron y vamos a ver qué onda. Amigos, no se olviden de descargar OneFootball, la mejor aplicación de fútbol. Podés agregar el equipo al cual vos es hincha a los torneos, que es las que querés recibir novedades. Automáticamente la aplicación te genera resultados de todos los partidos y ligas que vos seguís junto con los equipos. Y todas las noticias respectivas a esas ligas o a esos equipos que vos seguís. Recuerden que es gratuita, tanto para Android como iOS. Tenés el link en la descripción para poder descargarlo. Escuchame, resultado de hoy. Comienzo contra Gallardo. Dos a uno. Dos a uno. Yo creo que no perdiendo, ya te digo que es buen resultado. Me engruce con un amigo, Pelito. ¿Pronóstico para hoy? Uno a cero. A Gonza, para, para, para. Vos, este es un detalle que lo quiero decir. Por lo menos hace diez años que no nos vemos. Un amigo que lo conozco desde los tres. 34 años de la mitad. Independiente dos, River uno. Ciclo de la mano de Puccineri. Esperemos, amigos, que los resultados se empiecen a acompañar. Partido contra River, el River de Gallardo, que uno sabe lo que juega. Otra vez Armani, viejo. En ese mismo arco. Como en el partido de Copa. La concha de mi madre. Con Pinala no importa en qué momento de la jugada. No importa si en el área, en el medio donde la agarre. La gente independiente le hace sentir aquel penal que no nos cobraron. Por culpa de él y por culpa del VAR que nos chorió. No, lo dejé solo. Fega todos los tiros. ¡Levantalo, papi! ¡Llega solo! ¡Solo, llega! ¡La concha de mi madre! ¡Llega solo todos los tiros! ¡Llega. Entra solo acá por la banda hermano, solo Solo, pero como digo solo, solo 0-1 abajo hermano, va a estar picante, 23 minutos En los papeles iba a ser un partido difícil, lo está haciendo Independiente tuvo la primera y muy clara que Armani otra vez volvió a tapar Y por ahora Serapio hermano, 0-0-0 No más que esa primera jugada, vamos a ver como sigue esto Papito, vamos a tener la pelota, la mone de un lado para el otro ¡Dale hermano! De memoria, de memoria juegan El chileno, hay varios eh No me gusta lo que estoy viendo, sinceramente no me gusta lo que estoy viendo Independiente Mucho error infantil, no se sabe que hace con la pelota Es verdad que en frente está River pero Con ese motivo está River, no podemos jugar así como estamos jugando Por ahora 0-1 abajo Una máquina de perder pelota por favor Independiente Que termine el primer tiempo por favor urgente Muy flojo hasta el momento Hay que ver cuánto aguanta sigue esto Claro, no se sabe, estamos jugando No se sabe, no se sabe lo que quiero ¡Viva el rojo! 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 ¡Viva el rojo De momento otra actitud, de momento otra intensidad, de momento convertimos, hay otro independiente, esperemos que esto dure por lo menos hasta el minuto 50 de este segundo tiempo. Si Barbosa mete este gol de tiro libre, juego el próximo FUTCHAMPION, con Barbosa adentro o con Domingo, a ver... ¡Bien! 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 ¡Estamos independientes! ¡Vamos Rojo, uno más por favor! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! 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 Esto es lo único que uno siempre recalca, podemos poder ganar, perder, empatar, no importa, lo que no tienes que negociar es la actitud con la que tienes que jugar, esta actitud es la que tienes que jugar independiente, veremos después como termina el partido, pero jugando con esta actitud es donde la gente no se puede enojar, después si la pelota entra o no entra es otra cosa. A 감사합니다, ¡ Lumia se siguió! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está bien Pablo! ¡Úmm! ¡Una más te pido! ¡Merecemos viejo! ¡Una más viejo! 17 minutos 20 Acaban de expulsar a Barbosa Independiente con uno menos Arranca otro partido Media hora de sufrimiento Te lo digo ahora Encima se viene en doble cambio Mirá ¡Bien, Rocco! ¡Frenenlo ese enfermo! 21 minutos Estoy re cagado Quiero que termine esto ya, hermano Gol de River Gol Gol de River Gol de River No sé de quién fue el pase filtrado que metieron Si no fue desde el círculo central Pegan el palo Otra vez borré Sí, otra vez borré Hijo de puta No te perdona nunca ese Primer tiempo malo Gran comienzo el segundo Y ahora Desde la expulsión Es otro partido completamente diferente, amigos Uno menos contra el River Va a costar Te pido por favor, Rocco Vamos, Rojo Confiemos, por favor, hermano Dale 41 minutos Por ahora Nada Nada, nada, uno menos River sigue manejando situaciones River sigue jugando una tranquilidad divina Los dos cambios independientes entraron Un poquito de velocidad de explosión Pero nada de fútbol Estoy muy caliente Esa expulsión, es expulsión Independiente está jugando con otra actitud Esa expulsión cambió todo Que seguramente fue justo a la expulsión La verdad que de acá no puedo dar fe o decir algo con claridad Pero eso cambió todo Acá está calentito La invocaron mis amigos con el 1-2 ¿La invocaste, Rodri, con el 1-2? Un desastre Lo invocaron con el 1-2 Acá está calentito Nada Esto es así Con uno menos Con uno menos Y contra River no se puede perdonar Así que a llorar Nada A casa Bien ganado Le mando un saludo a mis amigos de los DIPLIS Que me recontra recabió Un saludo a mis amigos de los DIPLIS